3 de septiembre ¡Buenas noches, América! Estas figuras iluminarán la pista más famosa del país ¡Música, maestro! ¡Vamos! Ya está todo listo, el bailando está por comenzar ¡3! 3 de septiembre ¡2! Vuelve el gran show de la televisión argentina ¡1! Bailando 2018 en Show Pass ¡Santien! ¡En el 13! ¡Adiós! 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 Gracias.